En Amazon Studios estrena el film dramático Chemical Hearts basado en la novena del mismo nombre escrita por Crystal Sutherland. Protagonizada por Austin Abrams y Lily Reinhardt, la película cuenta la historia de Henry Page, un adolescente muy romántico que jamás se ha enamorado. Él quiere ser editor del periódico del colegio y vive feliz enfocado en sus estudios con el objetivo de entrar a una buena universidad. Un día Grace entra a su salón de clases. Su nueva compañera no es exactamente lo que había soñado pero poco a poco se enamora de ella y los dos son escogidos para trabajar en el periódico. Sin embargo, Grace guarda una dolorosa historia que los afecta de manera dramática y los cambia para siempre. Hace un par de días tuve el gusto de hablar con el cinematógrafo de Chemical Hearts, el español Albert Salas. Albert, es un gusto saludarte, ¿cómo vas? Muy bien, gracias, gracias por tenerme aquí. Tu trabajo en Chemical Hearts requiere de dos dimensiones, ¿no? Una es tu trabajo con los actores, los paisajes, todo lo que es como el mundo real, pero también hay una parte visual interesante que manifiesta lo que ocurre internamente en sus cuerpos. ¿Eso cómo se trabajó visualmente? Pues mira, desde el principio con el director Richard Tain queríamos que la propia película tuviera también una reacción química en la imagen. Entonces, desde el principio casi que tuvimos la corazonada que esta película debería de rodarse en película, porque la película también tiene esos procesos químicos que casi que tienen también dos adolescentes cuando se enamoran. Entonces, desde el principio dijimos, vamos a rodarlo en película, vamos a transformar esos sentimientos, esa química de cuando la gente se enamora, vamos a transformarlo en imagen y además también decidimos de un poco encontrar una manera de poder trasladar esos sentimientos en la imagen. Y entonces, en un proceso creativo de una película, pues a principio te sientas con el director y diseñas como una paleta de colores que pueden transmitir esos sentimientos de los personajes. Entonces, establecimos diferentes colores para cada personaje. También intentamos, pues, el mundo de la escuela, que fuera un mundo como más ordinario, un mundo más cotidiano. En cambio, cuando ellos están juntos, es un mundo mucho más mágico, es un mundo casi de cuento. Entonces, pues, utilizamos como diferentes herramientas para intentar trasladar esas emociones a la imagen. Hay algo muy bucólico en la película, el uso de las imágenes, lo que tú trabajaste en ella. Me parece ideal poder ver esto en una sala grande, pero la pandemia, lo que hoy en día nos ha forzado a hacer lo que más podamos con nuestras habilidades de codificar una imagen en un espacio más pequeño, como una pantalla de televisor o un computador o aún más pequeña, un celular. Para un cinematógrafo que le dedica la vida a esa experiencia de que nosotros como audiencia nos movamos con lo que vemos, ¿cómo ha sido este proceso? Mira, la ventaja es que ya sabíamos desde un principio que esta película estaba destinada a una audiencia más joven, a una audiencia que lo va a ver todo en streaming, a una audiencia que va a tender a mirarlo todo en el móvil. Entonces, ya desde un principio sabemos que eso iba a ocurrir y entonces lo bueno es curarte en salud y ir preparado. Entonces, tuve la gran suerte de trabajar con el colorista Walter Volpato, que es un fantástico colorista que ha hecho películas como The Master, Dunkirk, La Jedi, es uno de los grandes en Hollywood. Entonces, cuando hicimos la corrección de color, lo que hicimos es primero lo hicimos preparado para que fuera cine. Entonces, haces la corrección de color, aproximadamente la corrección de color duramos entre 7 y 10 días. Entonces, estábamos dentro de todo el equipo de corrección de color, el equipo técnico, la maquinaria que se utiliza, está dentro como de un cine pequeño. Entonces, tú haces la corrección de color viéndolo en pantalla grande. Entonces, utilizas una gama de color que es específica para cines, pero nosotros teníamos muy claro, o al menos yo lo dije desde un principio, que quería aprovechar los últimos dos días que teníamos para sacar una tele, incluso sacamos dos teles, ¿vale? Y hicimos las últimas correcciones de color, teniendo una tele buena y una tele mala. Entonces, nosotros intentamos, pues, encontrar una imagen que en cualquier situación esa imagen quedara bonita. Entonces, juntamente con Walter, pues, trabajamos lo más bien que pudimos para obtener ese tipo de imagen. Tuvieron en cuenta mucho la audiencia y el resultado es perfectamente ese. Muchísimas gracias por las visitaciones por este trabajo y espero verte pronto aquí en Nueva York. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por tenerme aquí. Gracias. Hasta luego. Desde Nueva York, soy Alfonso Díaz y esto fue Celebrities en Flash Fashion.